El presidente de Frente de Defensa del Pueblo de Concepción alerta sobre posible inauguración del Hospital Neoplásica por partes. Buenas tardes para llegar a informar a la colectividad regional y nacional sobre esta pretendida inauguración que tiene el señor gobernador Ángel Muchupaico sobre el Instituto Regional de Enfermedades Neoplásicas de la provincia de Concepción. Él hizo una visita inopinada antes de ayer, también negando la presencia del alcalde provincial de Concepción, Sixto Osores. Le negó la presencia. Conjuntamente su visita fue hecha con algunos directores de salud de la región de Pasco, Huánico, Huancabelica, conjuntamente con el director nacional del cáncer, el doctor Luis Rubiños, para ver en qué situación se encontraba este instituto. Nosotros hemos podido lograr el audio y sobre este audio él manifiesta que lo va a ser una inauguración. El martes 17 de julio el gobernador Ángel Muchupaico llegó hasta las instalaciones del Instituto Regional de Enfermedades Neoplásicas IREN, ubicado en la provincia de Concepción, que su presupuesto ha llegado a los 188 millones y más de 60 millones en adicionales. Sabemos, 20 millones por el Ministerio de Salud para la infraestructura del hospital. Saludos, Junín, en Sierra y Selva y a la Macro Centro. Estoy en el Instituto Oncológico, el IREN del Centro, para que puedan ver a nivel nacional en las redes. Les estoy mostrando desde el segundo nivel la parte que se está acabando. ¿Qué área, qué ambiente, en qué lugar nos encontramos en el arquitecto? Estamos en el área de quimioterapia adulto. Ya. Como usted puede ver, ya prácticamente los trabajos finales se están concluyendo. Los clubes que usted ve acá son las que estamos instalando y haciendo las pruebas de los roqueadores, de los detectores de humo. Aquí hay la calefacción. La calefacción, inyección y distracción de aire. Ante esta situación, el presidente del Frente de Defensa del Pueblo de Concepción, Juan Mesa, detalló que son cuatro puntos importantes las cuales deberían tomarse en cuenta para lograr la inauguración de la tan anhelada obra. Del Valle del Mantaro y de la Macrorregión, entiéndase bien que esta obra ha tenido falencias y regularidades en estructura y en arquitectura. El expediente que levantó el señor Rolnarimir Sarrón estuvo lleno de estas falencias en la cuestión sanitaria, mecánica, comunicaciones y eléctricas. Entonces lo que queremos nosotros es que se sepa a realidad si se han levantado o no estas observaciones técnicas. Y para eso mismo queremos el concurso del Colegio Médico, del Colegio de Ingenieros y Arquitectos para realizar el peritaje técnico y posibilitar una obra operativa y al servicio de la gran demanda de los pacientes del cáncer. En el colmo de las deficiencias de este hospital, se está pintando del color verde y melón por lo que es cuestionado, los colores que no son representativas de la provincia de Concepción. El señor Rolnarimir Sarrón tiene acostumbrado a muchas irregularidades, señor periodista. Ni amense, mire, yo quisiese que ustedes se acerquen al instituto y vean que se está pintando con colores verde y melón, colores de su organización política. Esto no es posible, esto lo denunciamos y también llamamos severamente la atención al jurado nacional de elecciones. Los colores de la provincia de Concepción es la celeste y puede matizarse con el blanco. Esos son los colores de nuestra provincia y por lo tanto exigimos que sean correspondidos con esos colores de pintado del instituto regional. Esta obra empezó en la gestión del ex gobernador Vladimir Sarrón, dejándolo solo en expediente mientras afirmaba dejarlo con presupuesto designado para su ejecución. Aunque al momento de empezar esta obra, los ingenieros indicaron sobre las falencias de esta obra, que no solo sacó miles de soles al Estado, sino que además demoró la ejecución de la misma. En la actualidad, esta obra tiene tres adicionales. El contenido de esta obra ha nacido con 188 millones, a la fecha ya tiene más de 60 millones en adicionales. Sabemos también que ha llegado a 20 millones por parte de la transferencia que hizo el Ministerio de Salud para poder solucionar la infraestructura de este instituto oncológico, pero desconocemos cómo se ha manejado, cómo se está manejando esta disponibilidad económica. Nosotros como sociedad civil estamos comprometidos de que esta obra verdaderamente garantice el tratamiento del problema del cáncer, que no es un problema de Concepción, que no es un problema de Junín, que es un problema nacional y mundial. ¿Hasta cuándo deberán esperar los miles de pacientes que padecen de cáncer? Ante la tan anunciada y anhelada obra que beneficiaría a cientos de pacientes y evitar que esta enfermedad siga maltratándolos.